No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiempo de tiempo detente que es tan grande el consuelo que mi alma siente que dure mi anhelo eternamente. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Un poco más de paz Un poco más de paz Corre, ¿eh? ¡Dale, adelante! ¡Dale, papas! ¡Dale, papas! ¡Dale, papas! ¡Dale, adelante! ¡Dale, adelante! ¡Dale, adelante! ¡Dale, adelante! ¡Gracias, Cordero! Todo lo ponen ya, mi gente es buena, de verdad, ¿eh? ¡Dale, adelante! ¡Dale, adelante! ¡Dale, adelante! ¡Dale, adelante! ¡Dale, adelante! ¡Dale! ¡Hasta el final, ustedes! ¡Hasta el final! Mi gente es buena, de verdad, ¿eh? Bueno, seguimos andando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 pasarlo por su mejor momento, esta levantada ahí sobre los pulsos, no las quiero ver subir, que la virgen lo bendiga con su manto, dos por igual, dos por igual, a este, se hace la pasadora, hasta. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los costaleros de la auxiliadora! ¡Viva! 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 Está afuera, está afuera Está afuera, está afuera Ya estamos en la puerta Uno más y uno menos. Un solíde a ustedes. Dos por igual. ¡Alto! ¡Vete! ¡Vete! ¡Cono! ¡Ruelo! ¡Miguel es el sitio! La izquierda delante. La derecha atrás. ¡No hay un mandayo! ¡No hay un mandayo! ¡Uro! 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 ¡Ao! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Vamos a marcar los tiempos Música 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 Música